Bienvenido a París, la ciudad de las luces y del glamour. Muy gracioso, Lambert. Muy gracioso. Grinsdottir ha entrado en el sistema de seguridad de Saunier para seguir la pista de pingüino atormentado. Pero no sabemos qué relación. ¿Qué es? ¿Aún está dentro? No sabría decir. Parece que sabe bien cómo ocultarse. ¿Qué insinúas? ¿Podría ser de la CIA? Sí lo es. Es el agente más encubierto que yo haya visto nunca. Inteligencia le relaciona con más de una docena de terroristas francosirios. ¿Bajo el seudónimo de pingüino atormentado? Lo único que tenemos es esa firma del email. Parece ridículo, pero tal vez el nombre sea nuestra única pista. ¿Eh? ¿Cómo? Creí que me decías algo. Estás estresado, cálmate. ¿Cuánto crees que tardarán en encontrar al francés? ¿Francés? ¿A qué te refieres? Aquí todos somos franceses. Bueno, ya quiero decir al francés de Francia. ¿El guardia de seguridad? ¿A qué te refieres? Bien. Ya estás en el laboratorio. Grinsdottir quiere que accedas al terminal de seguridad de la planta en la que estás. Así ella podrá analizar la actividad de la red en el edificio. ¿No puede hacer una conexión remota? No. Los datos importantes están en el servidor interno. Parece que el fundador le preocupaba que el gobierno pudiera acceder a los archivos de sus clientes. Un poco paranoico, ¿no? Así es la era cibernética. Alerta de seguridad de nivel 1. Uso obligatorio de chalecos. Alarma de nivel 1. Sam, no dejes que te vean. Si dejas los cuerpos donde caen, te arriesgas a que los vean. Alerta de seguridad de nivel 1. Alarma de nivel 2. Uso obligatorio de casco. Alarma de nivel 2. Fisher, ten más cuidado y el nivel de alarma se reducirá. Todo se está descontrolando, Fisher. Ten más cuidado. Alarma de nivel 2. Alarma de nivel 2. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podemos asumir más bajas. Una alarma más y ya puedes despedirte de la misión. Estoy en la sala de proceso de cuerpos. Yo diría que tenía razón. Norman dijo que había herido al guardia. Y hay sangre en el tirador de la puerta. Seguid buscando en los demás sitios, pero mandadme ayuda para abrir... Fischer, cuando matas ovejas inconsciente a alguien, debes esconder su cuerpo. Despídete de la misión. He visto al guardia en las cámaras de vigilancia. Creo que tienes razón. Parece que está escondido tras esa puerta blindada. La etiqueta del monitor dice... Sala de proceso de cuerpos. ¡Sala de proceso de cuerpos. ¡Sala de proceso de cuerpos! ¡Sala de proceso de cuerpos! Estoy en la base de datos de clientes Ya estoy conectada, echaré un vistazo Veo al menos 8 archivos de clientes que parecían interesar a pingüino atormentado ¿Tienen algo en común? Todos fueron criogenizados en los últimos 6 meses Y todos eligieron la opción barata Solo congelaron su cerebro para la posteridad Los cerebros se almacenan en unos tubos con sistema de refrigeración por vacío Llamados ND-133 ¿Qué más ha visitado nuestro amigo atormentado? La cámara de almacenamiento Es donde Saumier mantiene los ND-133 Ya sabes cuál es tu próximo equipo, FISER No puedo prometerte nada Alerta de seguridad de nivel 1 Uso obligatorio de chalecos Alerta de seguridad de nivel 1 Uso obligatorio de chalecos Alarma de nivel 1 Sam, no dejes que te vean Cuidado FISER Esta operación se basa en el sigilo He visto al guardia en las cámaras de vigilancia Creo que tienes razón Parece que está escondido Tras esa puerta blindada La etiqueta del monitor dice Sala de proceso de cuerpos Estoy en la base de datos de clientes Ya estoy conectada Echaré un vistazo Veo al menos 8 archivos de clientes Que parecían interesar a pingüino atormentado ¿Tienen algo en común? Todos fueron criogenizados en los últimos 6 meses Todos eligieron la opción barata Solo congelaron tu cerebro para la posteridad Los cerebros se almacenan en unos tubos Con sistema de refrigeración por vacío Llamados MD-133 ¿Qué más ha visitado nuestro amigo atormentado? La cámara de almacenamiento Es donde Saumnier mantiene los MD-133 Ya sabes cuál es tu próximo objetivo, FISER A por unos sesos a la francesa No puedo prometerte nada Contamos contigo Tendrá los detalles en tú en mi sal El nivel de alerta disminuye El nivel de seguridad vuelve a la normalidad Bien Parece que todo vuelve a la calma El nivel de alerta disminuye Alerta de seguridad de nivel 1 Uso obligatorio de chalecos Alarma de nivel 1 Sam, no dejes que te vean Fisher, te pagamos para que sea solo una sombra Lambert, he encontrado los cerebros ¿Pero qué les ha pasado? A nuestro amigo le interesaban más los ND-133 que los clientes No creo que sea de la CIA Nadie de la CIA mataría con tanta crueldad ¿Crueldad? Pero si son órganos de tíos muertos La intención es lo que cuenta En fin, tengo una idea para identificar al pingüino El guardia al que buscan es un tal Francis Coldebeuf Al parecer consiguió hacerle una foto a pingüino con su teléfono móvil Está herido y se han cerrado en la sala de proceso de cuerpos ¿Proceso de cuerpos? Es donde extraen los cerebros del cráneo Habla con Messie Coldebeuf y recupera el teléfono Alerta de seguridad de nivel 1 Uso obligatorio de chalecos Alarma de nivel 1 Sam, no dejes que te vean Fischer, te pagamos para que seas solo una sombra Estoy en la sala de proceso de cuerpos Yo diría que tenía razón Norman dijo que había herido al guardia Y hay sangre en el tirador de la puerta Seguid buscando en los demás sitios Pero mandadme ayuda para abrir esta puerta blindada Disparad al tirador Para, para Claro, pero funciona ¿Tienes una idea mejor? Y en un laboratorio sí que habrá algún tipo de combustible Ida a buscarlo Nosotros seguiremos con la puerta Si no conseguimos abrirla, pasamos a la puerta No me hagas daño, por favor Solo soy un empleado No vengo a hacerte daño ¿Es grave la herida? Creo que no, estoy bien ¿Tú quién eres? Trabajo para la compañía telefónica Una comprobación rutinaria ¿Qué? Tengo que llevarme tu teléfono Pero no sé qué pensar Dame el teléfono, Francis Así que ese es pingüino atormentado Dale las gracias a Messie Coldebeck por la foto La base de datos de la CIA Ha dado una identificación positiva del rostro Norman Soth, americano ¿Qué clase de código ID es ese? ¿Es un agente en reserva? Significa que no lo saben Usaré el Ekelon A ver si le encontramos en menos de una hora Buen trabajo a todos Fischer, sal de ahí con discreción Cohen te espera afuera para la extracción Muy bien Muy bien, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!